¡Far better than feeling! Chelsea se mide frente al Porto, son pocos partidos, nosotros estamos esperando que comience ya, hay que mantener una cierta regularidad en la fase del grupo, bueno, y si te dejas punto en el camino, después lo podes pagar. ¡Vamos a parar a los once titulares del Chelsea! Es un once agresivo con mucha capacidad de presión, Mario. La verdad, Fernando, que es un equipo que sabe buscar, pelea mucho, sabe forzar, al contrario, a cometer errores, pero, cuidado, que hace gol, tanta presión, al final, se complican los partidos. Vos sabés, Mario, que el jugar de visitante, a veces las condiciones climáticas son muy distintas a las que estamos acostumbrados, y esto obviamente no puede llegar a afectar. Bueno, fíjate, caían y estaban a cien kilómetros del círculo ártico, esto fue allá en la 27 contra el Trompson, en Noruega. ¡No puede jugar así! ¡Estamos todos locos! Acá los once titulares para el Porto, a guardar un poco la compostura con este 4-4-2, Mario. Y sí, quiere gente experimentada tanto atrás como al mediocampo, y ya veremos lo que hace en adelante. Y nos ponemos las pilas, comienza el primer partido de la fase de grupos de la UEFA Champions League. ¡Sterling! ¿Se acuerdan que había peligro? Pues ya no más. Tiene la pelota, va al ataque. Mateo Kovacic. Sigue el juego del Chelsea por la ventaja. Se ha llevado fácilmente esa pelota. Se viene el saque de manos. Stifern Eustekio. Recibió Pepe. Si hay que tener que hablar de extremos talentosos en el fútbol de Inglaterra, no se puede dejar de mencionar a Raheem Sterling. La verdad que para definir a este jugador faltarían palabras, ¿eh? Pero, la verdad, vamos a hacerlo fácil. La facilidad y la efectividad que tiene para definir es noticia. Al piso y la pelota afuera, saque de banda. Abertz. El turno de Mateo Kovacic. Raheem Sterling. ¡Sterling! La tribuna que le pide que le pegue. Íngolo Cantí. Entonces para ponerse arriba. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Tú en el Chelsea! Y acá tenemos otra repetición de esta lucha mano a mano para el Chelsea. Otro de los resultados hubiera sido catastrófico porque estaba muy cerquita de atrás. Y es que seguimos con el partido 1-0. Muy inteligente cambio de frente. Atento con lo que puede hacer el Porto con esto. Marteus Uribe. Marcano. Han hecho bien para quedarse de nuevo con la pelota en su campo. Sterling. Raheem Sterling. Atento Chilwell. Entusiasmadísimo va el arco rival. Después de una buena serie de toques, pierde la pelota. Stifra Eustecchio. Stifra Eustecchio. Es suya la pelota. Chris James. Guarda que te puede ser la acción defensiva del día. Joe Phoenix. Le pegó. De Chica no quiere dejar nada para nadie más. Doblante para él. Si bien es cierto que es éxito el equipo Contreras que hace el gol, pero ¿dónde estaba la defensa? No puso ni la pana. No tenía ni siquiera a cometer una pala. Nada. Absolutamente nada. Y por ahora el marcador está dos a cero. Se viene acercando. Stifra Eustecchio. Stifra Eustecchio. Han cortado una jugada peligrosa. Joe Phoenix. La tiene Havertz. Sigue en marcha el ataque y hay opciones. Y nos adelantamos. El rival se lleva la pelota. Están sosteniendo muy bien la pelota. La guardan, la protegen bien. Toca y la mueve. Se acercarán al rival. ¡Mendí fenomenal! Avertz. Este es James. Cobasis. Va progresando bastante. Viene el ataque del Chelsea. Stifra Eustecchio. No sé si se dan cuenta, pero están jugando con fuego. Es la ruleta rusa esto. Un muy buen atapado del arquero. Tiro de esquina al centro del área. Esta aún puede terminar en gol. Atentos. Mateus Uribe. Y es así como damos por concluido el primer tiempo en Stamford Bridge. Hoy nos tiene maravillados, la verdad. Está dando todo en este partido. La verdad, en líneas generales, hizo un lindo partido. Marcó algunos goles y participó mucho en el ataque. Ahora, tiró tantas veces como quiso el arco. Y nos ponemos las pilas. Y comienza ya en la casa de la Champions, la segunda mitad de este primer partido de la fase de grupos de la UEFA Champions League. Ahí pasa por Havertz. brillante la tarea del defensor para tapar este centro. Marco Grugic. Recibió Pepe. Hubo esfuerzo sobrehumano para que siguiera en juego. Brillante cambio de juego. Uh, era buena esa pelota, pero terminó quedando en el rival. Ahí se viene y si se viene, lo clava. Se fue el disparo con mucha potencia. Estaba cerca. La verdad que la distancia era para pegarle de esa manera, ¿eh? Pero se pasó, ¿eh? Mucha fuerza le dio. Ben Chilwell. Sterling. El balón a Kanté. Cortando bien ese ataque, Marito. La posición de la pelota es totalmente de la visita. Señores, yo no me explico si no se han dado cuenta todavía de este equipo, de que van perdiendo. Ahora que la tienen, la quieren aprovechar. Lograrán achicar diferencias. Ahí se va la pelota y ahí se va el peligro. Llueve el córner al centro del área. Pelota que va al córner. Ah, no, pero ha despejado, espantoso. El bloqueo. Formidable el bloqueo. A jugar al fútbol con las manos ahora. Chelsea ha pedido una sustitución. Ha recuperado. Ahora, ¿qué podrá hacer con la pelota? Mucho pase, poca definición y ahora quieren recortar diferencias. Esa pelota se va por el costado y lateral. ¡Esto lo contamos! ¡Mira qué bien se cruzó! A ver. La recepción de Sichón Félix. Atento que puede venir una transición rápida. Parecía buena, pero terminó horrible. Marco Grugic. Esta puede ser buena, transporta bien el balón. Acá cantamos gol. ¡Mendí fenomenal! ¡Queda todo en cero de peligro, atentos! ¡Otavio! ¡Gol! Es el gol del descuento. ¿Podrán remontar? Y al final se dio, ¿eh? Muy bueno el trabajo en conjunto. Y el gol prácticamente abajo del arco. Se reanuda la acción con el Porto saboreando el empate ya. ¡Va progresando el Porto! ¡Va progresando el Porto! La ha dejado en la pelota justita el rival. Quedan 15 minutos en este partido. ¡A continuación el lateral! ¡Sterling! ¡Sterling! ¡Faltó el broche de oro! ¡No sé si le queda mucho tiempo este partido como para que la visita se ilusione y pueda remontarlo! Pero la verdad que un poco más de esfuerzo tendrían que hacer, ¿eh? Van perdiendo por 2 a 1, pero las ideas en ataque no se ven. ¡Clar intercepción de la pelota! ¡Son menos de 10 los minutos que le quedan al partido! ¡Se ha llevado fácilmente esa pelota! ¡Pasa bien y supera la marca! ¡Ese fue la intercepción! ¡Gran barrida ahora y saca de manos! ¡Se mueven piezas en el Porto! ¡Ben Chilwell! ¡Oh, Bomellán con la pelota! ¡Control el Porto! ¡A ver si tienen con qué para poder empatar esto sobre el final! ¡Mateu Zunibé! ¡Qué buena defensa! ¡Aplausos! ¡Aspilicueta! ¡Ahí está Spilicueta! ¡Toma el zapato a Zon! ¡Y qué tal si desde el córner lo empatan! ¡Va las pelotas en el córner a la olla! ¡Pretazo del cual ahora se la ventan a lo cerca que ha estado! ¡Han adicionado tres minutos más al juego! ¡Fuera, abajo, sacará de manos! 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 ¡Va a quedarse de nuevo con la pelota en su campo! ¡Y ahí avanza con la pelota! ¡Se está vistiendo de genio! ¡Unas jugadas peligrosas que han cortado y seguro ganó la tarjeta! ¡El árbitro no quiere aceptar nada de ese juego amarilla! ¡La pelota bloqueada! ¡La pelota bloqueada! ¡Aplausos! 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 Tiempo cumplido Con esto llegamos al final del partido Uno de los peores arranques que se puede conseguir En este torneo Con esta derrota Bueno señores, empezar en la Champions League Con una victoria es importante No nos relajemos Que quedan muchos partidos por delante Tuvo un partido fantástico Supo resolver con eficiencia Todo lo que le tocó enfrentar Y lo bien que lo está haciendo Hoy marcó dos goles Y el equipo ganó ¡Gracias! 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 ¡Gracias!